Saludos buenas noches amables lectores del periódico El Día A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche En la pelota dominicana, Carlos Martínez planea lanzar con las águilas chivaeñas en la temporada 2021-2022 En las grandes ligas, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Juan Soto entre los finalistas al MVP Juan del Franco, candidato al novato del año Mientras, Jaymer Candelario vuelve a ganar el Tigre del Año en Detroit Y en el mejor baloncesto, el dominicano Chris Duarte es el segundo mejor novato de la NBA Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal el día.com.co Y visitar nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba el día y donde bajo de O Y en Facebook, periódico El Día Les informó, Iván Cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video